Rusia frustra otra ENSIVA a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Resumen del Ministerio de Defensa de Rusia sobre el progreso de la Operación Militar Especial, 7 de junio de 2023. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, tras fracasar en la ENSIVA y sufrir importantes pérdidas en la dirección de Donetsk del Sur, intentaron romper la defensa de las tropas rusas en la dirección de Donetsk, cerca de la ciudad de Artemovsk. Durante el pasado día, los ataques del Grupo Sur repelieron con éxito 8 intentos ENSIVOS de las Fuerzas de Asalto de la 56ª Brigada de Infantería Motorizada, la 57ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a los asentamientos de Agodne, Dubobo Basilevka, las afueras occidentales de Artemovsk, Andreevka, Orekobo Basilevka, así como de la 24ª Brigada Mecanizada y la 3ª Brigada de Asalto cerca del asentamiento de Klescheyevka. El enemigo no logró el objetivo de la ENSIVA. No se permitió ninguna incursión en las defensas rusas. Durante los combates fueron destruidos 415 militares ucranianos, dos tanques, nueve vehículos blindados de combate, seis vehículos, un sistema de artillería autopropulsada Bozdika y un obús Mstabe en el puesto avanzado de Bremevsky, la acción decidida del Grupo Este y los ataques aéreos, de misiles y de artillería repelieron durante la noche tres ataques enemigos de dos grupos tácticos de batallones en los asentamientos de Neskuchnoje, en la República Popular de Donetsk, y Leboje, en la provincia de Zaporosie. Además, fue repelido un ataque de las Fuerzas de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la aldea de Nobodonetskoye, en la República Popular de Donetsk. Este asentamiento está bajo el control de las Fuerzas Armadas Rusas. Una columna de blindados ucranianos que avanzaba en dirección a la granja Uktiabr fue atacada y la mayoría de los blindados fueron destruidos. El resto se retiró a sus posiciones originales. En total, más de 190 soldados ucranianos, ocho tanques, incluidos dos tanques de ruedas AM-10 fabricados por Francia, 20 vehículos blindados de combate, 12 vehículos, un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, un sistema de artillería autopropulsada Bozdika, o buses de 20 y de 31 cañón y a 5B, fueron destruidos en dirección al sur de Donetsk durante el día. Cerca de los asentamientos de Omelniki, Gulia y Pole, en la región de Zaporizhia, fueron destruidos el depósito de municiones de la centésima vigésima octava brigada de asalto a la montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como un radar de contrabatería ante PQ-36 de fabricación estadounidense. Informó el Ministerio de Defensa ruso. En la dirección de Kupyansk, los ataques del grupo oeste alcanzaron a las fuerzas enemigas en las zonas de Novovolinsk, Kulagotka, Kislotka, Persotravneve en la provincia de Kharkiv y Estelmakovka en la República Popular de Lugansk. Las actividades de tres grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos fueron interrumpidas cerca de Novoselovskoye en la República Popular de Lugansk. Más de 50 militares ucranianos, tres vehículos blindados de combate, dos vehículos y un sistema de artillería autopropulsada paladín de fabricación estadounidense fueron destruidos durante el día. En la dirección Krasnorimán, los ataques del grupo centro alcanzaron a las fuerzas enemigas en las zonas de Plochchanka, Karmacinotka, Cherbona de Ibrova, Kuzmino de la República Popular de Lugansk y Yampolovka de la República Popular de Donetsk. Las actividades de dos grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos fueron interrumpidas cerca de la silvicultura de Serebryansk. Durante el día fueron destruidos más de 70 militares ucranianos, dos vehículos de combate de infantería, cinco vehículos, un sistema de artillería autopropulsada Bovdika y un obús de 20. En la dirección de Kherson, hasta 60 militares ucranianos, cinco vehículos blindados de combate, dos camionetas, un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, un sistema de artillería autopropulsada Bovdika y un obús Mstav fueron destruidos durante el último día. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron 93 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas, personal y equipo militar en 137 zonas durante el día. Los puestos de mando y control de la 67ª Brigada Mecanizada y la 44ª Brigada de Artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron alcanzados en las zonas de Chervonaya-Divrova, en la República Popular de Lugansk, y Novoibanovka, en la región de Zaporozhye. Dos depósitos de combustible de la 110ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron destruidos cerca de Avdivka, en la República Popular de Donetsk. Un caza Su-27 de las Fuerzas Aéreas Ucranianas fue derribado por las Fuerzas de Defensa Antiaérea Rusos cerca del asentamiento de Nikiforovka, en la República Popular de Donetsk. Un caza MiG-29 ucraniano fue derribado cerca del asentamiento de Lubitsk, en la región de Zaporizhia. Durante el día se interceptaron 24 cohetes del lanzacohetes múltiple de cohetes Imars, Uragan Yola. Además, 22 drones ucranianos fueron destruidos en las zonas de Donetsk, Vernetorevske, Ormyag de la República Popular de Donetsk, Berkme Kamenka, Cremena, Makiivka de la República Popular de Lugansk, Ilchenkovo, Inzenernoye de la región de Zaporosie, Sadoboye y Golaya Pristán de la región de Kherson. Declaración del jefe del centro de prensa del Grupo Sur. El enemigo lanzó durante el día 8 ataques en dirección a las posiciones defensivas del Grupo Sur. Los grupos de sabotaje y asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, reforzados por tanques y vehículos de combate de infantería, fueron detenidos por fuego de artillería y artillería antitanque. Como resultado, el enemigo se vio obligado a retirarse con grandes pérdidas. La aviación del grupo atacó bastiones de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de Besyoloye, Biloritka, Krasnoye, Bodanitka y Avdeevka. En el marco de la guerra de contrabatería, los equipos de artillería del grupo destruyeron un camión autopropulsado enemigo y dos morteros de 120 milímetros cerca de Seversk, un tanque cerca de Razdolovka, dos vehículos de combate de infantería y un tanque cerca del asentamiento de Druzva, un cañón de artillería D-30 en una posición de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de Yasnobroditka y dos obuses de 20 en Krasnogorovka. Un sistema pesado de lanzallamas T-1 a Soltepec destruyó un grupo de la 79ª Brigada Independiente de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Marinka. Declaración del jefe del centro de prensa del grupo Oeste. En el curso de las operaciones de combate en la dirección de Kupyansk, la artillería del grupo destruyeron el cañón D-20 en las cercanías del trazado de Rebucheye con ataque de obuses Mustaese. Además, las tropas del grupo destruyeron el cañón de artillería 2S9 Nona cerca del poblado de Stelmajovka utilizando la munición merodeadora Lancet. Se desbarataron dos intentos de rotación de unidades de las Fuerzas Armadas Ucranianas en posiciones avanzadas y se destruyeron tres grupos de sabotaje y reconocimiento enemigo en la zona de defensa del VI Ejército de Todos los Ejércitos y del I Ejército de Tanques. La aviación del grupo llevó a cabo ataques con misiles y bombardeos contra acumulaciones de personal, armamento y equipo militar de las Brigadas 14 y 92 y unidades de defensa territorial de Ucrania. El sistema de misiles TOR destruyó un dron de reconocimiento del tipo avión. Declaración del jefe del centro de prensa del grupo este. En dirección sur de Donetsk las Fuerzas Avanzadas del grupo este, apoyadas por artillería y aviación, están atacando al enemigo que intenta llevar a cabo operaciones activas. La ensiva enemiga es contenida con éxito. Artilleros antiaéreos de las unidades de fusiles motorizados derriban un helicóptero Mi-24 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los sistemas de misiles antiaéreos OSA y TOR derriban seis drones FURIA y un dron Valkyrie de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la dirección de Zaporizhia, el ataque de la artillería alcanzó bastiones en Nesterianca, Kamiansky y Novo Andreyepka, destruyó personal enemigo en un punto de despliegue temporal cerca de Malish Chervaki y personal enemigo cerca de Chervona Trinitsa. Durante las operaciones de contrabatería, un Abus M777 de fabricación estadounidense fue descubierto por el ataque de la artillería cerca de Novo Andreyepka. Artilleros antiaéreos rusos derriban un avión Su-25 de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Energollar. Los sistemas de misiles antiaéreos TOR y Estrela-10 derriban dos drones FURIA y Leleka. Los militares del grupo demuestran valor y heroísmo en el cumplimiento de misiones de combate. El sargento Alexander Kolosov, comandante del Pelotón de Control de la Batería de Artillería Autopropulsada de la Brigada Motorizada de Fusiles de la Agrupación, actuó como comandante del cañón de artillería. Durante la batalla, estando bajo el fuego constante del enemigo, el cañón bajo el mando del sargento Kolosov destruyó hábilmente dos fortines enemigos, un mortero polaco y 15 militares enemigos. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.